Y ya que estamos hablando de dinero, de aumentos salariales, muchos padres se preguntan cómo educar a los pequeñitos, a sus hijos, en el beneficio hábito de ahorrar, de guardar dinero. Pues la buena noticia es que la Navidad es el momento perfecto atinado sobre todo lo que puede hacer para que esos pequeñitos suelan recibir dinero como regalo, como parte de su Navidad. Según los expertos, desde los siete años pueden contar para obtener los requisitos para tener una cuenta de ahorro que estaría supervisada obviamente por sus papás, por sus tutores. Cuando alguien les regala dinero a nuestros hijos, pueden ser los abuelos o tíos, quien sea, si ellos reciben 10 dólares, 2 dólares tienen que ir a su cuenta de ahorro. Aunque quieran o no quieran, ellos saben que el 20% del dinero que les regalaron se va a ir a una cuenta de ahorro. Importante desde chiquitos enseñar a esos pequeños a ahorrar, que nos eduquen de cómo manejar el dinero. Con el tiempo ese dinero debería ir a una cuenta de inversión esenciales que pueden comprar acciones, como pueden ser acciones en Amazon, en Apple. En fin, enseñarles que cada vez que la gente compra en línea, ellos también pueden ganar en sus acciones. Y para los más pequeños, una alcancía, un puerquito, lo que usted tenga, para fomentar el álbito del ahorro. Siempre es bueno que ellos tengan en su mente esa meta para ahorrar, invertir. Importante en esta vida. Gracias.